La cosecha Remigio, ya te estoy desconfiando Y veo que vos me estás farreando Te juro, si fuera puro cuento Lo del casamiento no vuelvo al maizar Remigio, no andes volaseando Decime si te sigo gustando Remigio, casémonos prontito Que en nuestro ranchito yo te haré feliz ¿De verdad no volvés al maizar? Si no hay casamiento, no ¿Con que querís casorio también? Claro, pretendiente tengo ¿Tenís pretendiente vos? Claro Remigio, vos tenés que comprender Que yo de peona no me voy a quedar Porque me arrastre el ala don Daniel Porque me sigue siempre, ño Julián También me busca el tape en el jagüel Me encuentro en tu hija parte Barragán Y vos sabes que floja fui cuando aquel beso Allá en el maizar Remigio, si me estoy revirtiendo La vida, sin tu amor no compriendo Te juro, que yo pa'l casamiento Hasta un café tiento le compré a Floila Remigio, no me sigas cuerpeando La prueba de amor que ando buscando Remigio, pa' cazarnos prontito Ahora mismito, cómprame el colchón La prueba de amor no compré a Floila 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 La prueba de amor no compré a Floila